Nada de los temas son estupar Era un hombre valiente y fiel Tampoco la piedad se cobijaba en él No vivían Aquí las mejores maravaditas Su espada y vizcaína Era justo el tiempo con lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscarse mal Reinaban la pica, la escala, la espada y el bozatal Brillerá en su mano por la azúcar y el sudor Donde el mar no tiene duelo y no irá a buscar A su espalda una sombra y el fiel Le seguía sin perder Ningún detalle parecía prender su mirada Reflexaba calma y paz Su voz clave y familiar Relataban leyendas de la antigüedad Algo misterioso revolvía no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular Brillerá en su pecho con el sol Su rostro jamás de estuviar Su nombre apuntó Juve decepulto a una mujer Entonces ¿Cahuila a uno primaria? Verso a una mujer Gracias por ver el video. En el tejado del tiempo, en el que espante los sueños se ahogo, no, no, no creas en todo lo que veas, solo haz caso a tu intuición. Y si albergas la duda, nunca, nunca llevas tu solo ente interior, lanza bien los dados porque el fuego del camino ha comenzado. Amor, dígate ingenio, sírvete de malte, sírvete de malte, lena el alma del bosque y adivina donde la muerte se escondió. Amor, dígate ingenio, sírvete de malte, lena el alma del bosque y adivina. Brilla la cruz de Santiago en su pecho por el sol, su luz no jamás descubrió Brilla la cruz de Santiago en su pecho por el sol, su luz no jamás descubrió Brilla la cruz de Santiago en su pecho por el sol, su luz no jamás descubrió Brilla la cruz de Santiago en su pecho por el sol, su luz no jamás descubrió Brilla la cruz de Santiago en su pecho por el sol, su luz no jamás descubrió ¡Suscríbete al canal!